¿Le damos la bienvenida a Damián? Hola, Damián Mosquera, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vos sí que sos de los míos. Che, escuchame una cosita. ¿Por qué no eres de los míos? Eh, porque salgo entre él y yo. Después lo vas a entender. Bueno, bueno, me quedo con la duda. Sí, justamente tiene que ver con eso. Che, escuchame, vos no tenías una foto con este muchacho. Bueno, parece que no nos va a servir en esta oportunidad. Pero bueno, guardala las vueltas de la vida. Uno nunca sabe. Vamos, Damián, todavía. Che, te hago una consulta. Vos que manejabas también un cochecito de esos doble camello por las veredas sanpedrinas. No es crítica a ningún gobierno en particular, sino a todos los que han pasado periódicamente. Se complica bastante, ¿no? Con la ocupación de lugares públicos, de las veredas. No se puede transitar con el doble camello. Con uno chiquito no se puede. Con un doble camello ni te cuento. Así que bueno, vos sos un tipo que cuando la pone, la pone por dos. ¡Nos vemos, Damián! Bueno, ahí está la presentación de Damián. No sé ni nada. Ahora después te paso el audio para que te diviertas. No sé ni nada. Perdón, pero no sé ni nada. Es un personaje que tenemos que le da la bienvenida a los candidatos. Así que bueno, se fija más o menos qué es lo que hace cada candidato en su campaña. Ha visto tu Damiáneta, se llama. El Damián Bus. El doble camello, dice. El doble camello. Es un colectivo ploteado. Bueno, en principio le agradezco porque tenía plan de campaña no obligado y Castro y se quedó porque tuvo miedo de no tener señal. Así que bueno, fueron los compañeros. ¿Vos te quedaste con el micro? No, me están esperando toda una agrupación. Ah, bueno, bueno. Entonces ahí vamos. Los próximos 10 minutos son tuyos. Los vas a poder utilizar como querés. Tenemos un montón de preguntas nuestras, de los oyentes y de Multiple Choice. ¿Te parece bien? Bueno, muchas gracias. Arrancamos. ¿Qué trámite se puede hacer en la página web del municipio, Damián? Bueno, mirá, yo no sé si la página está actualizada. Muy bien. Pero en realidad se podían gestionar algunos trámites dentro del hospital, hacer consultas para el tema de las deudas de pago. Bien. Y bueno, no ha entrado mucho. Pregunta Multiple Choice. Te vamos a dar opciones en esta. ¿Cuántas personas trabajan hoy en el municipio? Las opciones son entre 500 y 1000, entre 1000 y 1500, más de 1500. Entre 1000 y 1500. Muy bien. Está informado de la cantidad de gente que va a tener que administrar. Dale, Juanita. Muy bien. Hola, buen día. Te hago una pregunta de los oyentes. Rocío pregunta por Instagram. A los candidatos les preguntaría cuál es el plan de acción para cada una de sus propuestas. Sin apelar a la demagogia porque me seca las tetas. ¿Cómo va a decir eso? Está cansada la señora. Bueno, mirá. O sea, es una pregunta muy amplia esta. No sé de cuál tema habría que desarrollar. Perdón, Lili, me estoy escuchando yo. Sí. Sí, se escuchamos bien, ¿eh? Pero yo me estoy escuchando. Se escucha con él. Hablo y me escucho yo. Ah, a ver, ¿estás hablando con un micrófono de teléfono o estás con auriculares? No, estoy con el micrófono. Hablo y me escucho yo. Claro. No sé cómo solucionártelo. ¿Estás en altavoz? No. No. Ay, pues yo te escucho bárbaro. Sí, yo lo... O sea, cuando hablo me escucho yo nada más. A ver. ¿Cómo lo podemos mejorar de alguna manera? Tiene un retorno distinto. Está abierto el teléfono de acá. ¿Me escuchás? Sí. ¿Vos me escuchás bien? Yo lo escucho. El tema cuando hablo me escucho yo. Sí, no lo volvemos a llamar. Está. No, no, está bien. Pero está saliendo al aire perfecto, ¿eh? Sí, por eso. Bueno, ¿a quién recuerda la rotonda Gaucho Rivero? La que está allá en Crucero General Belgrano. Gaucho Rivero, no. Se puede decir paso. Dale, Juanita. Acá dice, ¿qué te dice la gente en la calle? ¿Qué opinan? Vi que todos recorrieron los barrios. ¿Realmente escucharon? Mirá, nosotros cada vez que vamos a un barrio escuchamos las problemáticas porque nos parece que es importante resolver lo que le pase a los ciudadanos desde la mano de ellos, ¿no? Y cada barrio que vamos tiene una problemática distinta al margen de las comunes, ¿no? La inseguridad, la inflación, la falta de trabajo. Pero muchos, por ejemplo, nos tocó recorrer el Bajo Tala y la gran problemática que tienen ellos son los accesos, ¿no? Y la posibilidad de tener internet. Ellos cuando tienen alguna complicación nos decían que literalmente si no te estás muriendo no viene la ambulancia. Y me parece que en cada barrio que vamos tenemos una problemática distinta y la idea nuestra es trabajar muy fuertemente con las comisiones de fomento y que los representantes de esas comisiones de fomento, presidente de la comisión de fomento, sea una molestia constante para el intendente, ¿no? Que no sea alguien, un puntero del intendente que no le viene a llevar ninguna problemática. Nosotros creemos que hay que trabajar fuertemente con eso, lo mismo que las localidades. Creo que el delegado lo tendría que elegir cada ciudadano de Santa Lucía, de Castro, de Doyle, de Vuelta a Delgado, de Río Tala y ellos tendrían que ser los que nos traigan los problemas reales de los ciudadanos y nosotros ayudar a resolverlos. Pregunta nuestra, la número 7. ¿Qué se le pedirá en su gestión a un emprendedor o comerciante para instalarse? Mirá, me parece que ese es un tema importantísimo para el desarrollo de San Pedro porque hay que tratar de sacarle todas las trabas posibles a que tengan aquellos que quieran emprender una pyme, un comercio, incentivarlos, ayudarlos con beneficios impositivos, fiscales, tratar de que San Pedro sea un lugar amigo para venir a instalar sus emprendimientos y no que tengan que irse porque encuentran en San Pedro trabas burocráticas o de cualquier tipo como nos ha pasado que han venido empresas y han tenido que ir porque los hemos matado con una tasa de publicidad de propaganda o cuestiones de ese tipo. Me parece que tenemos que tratar de fortalecer el incentivo para quien quiera emprender en San Pedro. Pregunta número 42 de nuestra redacción. ¿Usted cree que a los asentamientos se les deben proporcionar los servicios públicos? Bueno, el tema es que una vez que se hace el asentamiento hay que ver cómo se resuelve. Es un problema habitacional que no solo en San Pedro, en todos lados de la Argentina tenemos esa realidad. Y particular en San Pedro, después de lo que pasó con los planes de vivienda donde todos tenemos conocimiento de cómo fue y la falta de intervención del Estado los planes de vivienda no llegaron y hay una realidad que las familias en San Pedro crecen, necesitan tener su espacio, tener su lugar donde esté su familia y lamentablemente se producen ese tipo de situaciones no deseadas pero a ver, no deseadas porque generalmente los terrenos que se ocupan o que se usurpan son de propietarios de San Pedrino. Hay que ver cómo desde el Estado se puede articular para que esos terrenos ociosos o no pueda hacerse del Estado y que se generen proyectos de vivienda y obviamente que con la pregunta que me estaban haciendo una vez que está hecho el asentamiento hay que tratar de regularizarlo y que tenga las condiciones dignas para habitarlo. Bien, dale Juanita una más. Acá, a ver, esta pregunta dice nombre completo de la ciudad que quieren gobernar. O sea, nombre completo de San Pedro. Ni yo lo sé. San Pedro de los Arrecifes. Ni yo lo sé. Ahí tenemos que recurrir a Flyman, mirá. Pero creo que es San Pedro de los Arrecifes. Exacto, el rincón de San Pedro Dávila de los Arrecifes. Ah, ahí está. El rincón de San Pedro Dávila de los Arrecifes. Cómo se la quisieron complicar. Bueno, acá, una más, una de las nuestras. ¿Usted cree, mirá, que a los loteos irregulares deben proporcionarle los servicios? Les salieron las dos. Les salió ahora de los asentamientos y ahora de los loteos irregulares. Perdón, Lili, ¿cómo es la pregunta? ¿Usted cree que a los loteos irregulares, o sea, los loteos estos que se hacen sin tener la posibilidad de escriturar después, ¿deben proporcionarle los servicios públicos? Lo que pasa es que eso después termina siendo un derecho para los ciudadanos que habitan. Me parece que lo que hay que evitar son los loteos irregulares. Creo que tenemos que apuntar a eso, hacer un gran control del Estado para que no se produzcan todo este tipo de situaciones, tanto los loteos irregulares como el tema de los asentamientos. Hay que trabajar muy fuertemente y articuladamente con todas las áreas de gobierno, desde desarrollo humano, desde gobierno, desde el área de planeamiento, obras públicas, es un conjunto que tiene que trabajar para que estas cosas no se produzcan, porque no tendría que haber situaciones. Saco una de multiple choice porque nos quedan dos minutos veintinueve. ¿Qué espacios públicos le gustaría recuperar? Las opciones son Tiro Federal, dos, Howard Johnson, tres, Pesca y Casting, cuatro, Cooperativa Las Canaletas, cinco, Club América, seis, Cantando en el Río. ¿Puedo poner alguna más? Sí. Bueno, a mí me gustaría recuperar todo lo que es la ribera de atrás del puerto, donde tiene la problemática con los vecinos con las areneras, porque eso se quiere cerrar, se quiere murallar para poner montañas de arena que sí se benefician a algunos pocos, pero perjudican a toda una gran importante parte de la población que vive ahí. Tiene un lugar hermoso y creo que eso habría que transformarlo en un espacio público donde la gente que viene, como los sanpedrinos, como me ha tocado siempre de chico ir a pescar ahí, tener un lugar, generar un gran espacio público con muelles de pesca, con árboles, con mesas que la gente pueda disfrutar y cuidar todos los espacios públicos. Me parece que San Pedro tiene una gran deuda que es el acceso al río seguro y pasan los años, yo ya tengo 47 años y no lo podemos ver. Me parece que uno de los potenciales que tenemos nosotros es justamente nuestra ribera y hay que defenderla de todas maneras. Y me parece que ese espacio es muy importante porque ya no nos están quedando espacios al río. es lo mismo que habría que municipalizar lo que es Manzalice, ¿no? Yo creo que habría que y recuperar Pesca y Cásen también, por supuesto. Este minuto que estos 50 segundos que quedan son todos tuyos, Damian, 49 años, tiene ya, yo más chiquito. No, 46. 46, ah, 46, bueno, igual. Más chiquito todavía. Bueno, pero no le saco tiempo. Dale, Damian, utiliza el tiempo. Es muy importante que sepan que cuando entran al cuarto oscuro nosotros vamos acompañando al gobernador de Córdoba, Juan Esqueretti, con Florencio Randazzo en la lista 133A, pero vamos separados, o sea, se tienen que tomar el trabajito de buscarnos en una boleta muy chiquita, corta, porque somos a nivel local la lista 921 y que encabeza el nombre del Partido Autonomista y me tiene a mí como candidato a intendente, Damian Mosquera, con mi foto. O sea, que yo les pido por favor que los voten con conciencia y obviamente que nos acompañen, ¿no? Pero si nos pueden acompañar en todo el proyecto nacional junto con el local sería buenísimo porque vamos atrás de un proyecto en conjunto, ¿no? Así que bueno, espero que la gente de Puerto Oscuro nos encuentre. Te doy un cachito más para que lo puedas explicar bien. Cuando entremos al Cuarto Oscuro, si yo te quiero votar a vos de intendente y a Schiaretti como candidato a presidente, las boletas van a estar separadas. Claro, nosotros tenemos la boleta por separado, una boleta corta y para nosotros es importantísimo poder defenderla porque es una boleta muy chiquita del orden local solamente. Pero bueno, tendrían que tomar el trabajo de agarrar la boleta de Juan Schiaretti, caminar un poquitito más seguramente hasta la derecha como van a estar ordenados por número de orden de lista y llegar hasta la 921, la 921 es mi lista, es la lista que me acompañan y bueno, que nos puedan dar un poquito de confianza a nosotros, ¿no? Bien. Damián, muchísimas gracias por habernos atendido. Antes, antes de despedirlo a Damián, le contamos que el audio con el que lo presentamos cuando la referencia al doble camello es por los mellizos, por las dificultades para transitar con el doble camello, es decir, con los dos cochecitos por las veredas rotas de San Pedro, los comercios, los carteles. Bueno, y yo tengo, no sé si se escucha o no, pero estoy acá con, con mi adquisición más chiquitita, Cristo, que tiene dos años, que acá está gritando acá al lado mío. ¿Cómo se llama? Cristo, Cristo. ¿Cristo solo o Cristófano? Cristo o Nicolás. Mirá, la primera vez que escucho. Fue una gran pelea que tuve porque yo le quería poner a todas cosas ese nombre y bueno, con todo el mundo. Diez preguntas respondió Damián Mosquera y las tenemos aquí guardadas por si quieren venir después a verificar pero yo sé que nos tienen confianza. Gracias, Damián. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Nos vemos la próxima, la próxima semana. Bueno, Aquí vamos. Damián Mosquera, Damián Mosquera,